Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú Cómo iba a pensar que hoy pudiera amar más hondo que ayer Llegaste a mi vida a borrar las noches de amargos desvelos A darme la luz, tú que eres mi sol, tú que eres mi consuelo Hoy te siento así en el corazón Estar junto a ti, se inmutó el dolor Y la confusión ya, ya no existe aquí Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú Llegaste a mi vida a borrar las noches de amargos desvelos A darme la luz, tú que eres mi sol, tú que eres mi consuelo Hoy te siento así en el corazón Estar junto a ti, se inmutó el dolor Y la confusión ya, ya no existe aquí Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú Me faltabas, me faltabas tú Me faltaba amor, me faltaba amor, me faltaba amor, me faltaba amor Me faltaba amor, 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 me